Este año, bueno, en una situación especial, se lo propuse al Intendente, que tuvo la voluntad política, obviamente, de comenzar con este emprendimiento, y los bloques estuvieron todos de acuerdo. Así que comenzamos a trabajar en la elaboración de una comisión mixta para la elaboración del código de edificación de nuestra ciudad, propio, obviamente, y modificar o rever también, que para eso votamos otra comisión mixta, la ordenanza de zonificación. La idea, específicamente, es tener una norma propia que esté de acuerdo a nuestra idiosincrasia, a nuestra capacidad de gestión, y obviamente, bueno, simplificar muchas cosas que hoy por hoy es engorrosa en el mismo código. Diferencias muchas, desde, bueno, de cómo, desde la presentación de un plano, que nosotros todos los años venimos modificando algunas ordenanzas y haciéndoles remiendos a estas generalidades del código, hasta, bueno, hasta es difícil llevar adelante, de acuerdo a lo que dice el código de la ciudad de Buenos Aires, una estructura tan importante como puede llegar a tener la ciudad con respecto a la gestión y a la inspección de obras a lo que tiene Avellaneda. O sea, está pensada para otra ciudad. Y aparte, la idiosincrasia es totalmente diferente. Quizás Avellaneda Centro pueda asemejarse a algún barrio de la capital, pero no así. Los barrios aledaños son más alejados nuestros, como puede ser Sarandí, Huil de Dominico, que tienen una realidad completamente diferente. Lo que nosotros planteamos es que hay muchísimas industrias que hoy, por distintos motivos, todo lo que pasó, ¿no?, en la historia de la Argentina, en estos 30 o 40 años últimos, que ya no están, por temas económicos, financieros, políticos, bueno, los que te guste porque hay una amplia gama, ¿no es cierto?, que estaban ubicados en lugares estratégicos y que estaban zonificados como industriales y que quizás hoy, que una industria se vuelva a instalar allí y reconvertir ese galpón abandonado es mucho más caro que instalarse en otro lugar de Avellaneda y empezar de cero. Entonces, ¿cómo incentivar a los propietarios o a toda la zona para que comience desde la zonificación a tener otro tipo de promoción, ya sea una industrial no contaminante o la construcción de viviendas con la recuperación de espacios verdes? Estamos dispuestos a hacer charlas, consultas, acercarnos desde las fuerzas vivas, o sea, instituciones, consejos vecinales, centros de comerciantes, hasta los colegios, bueno, de escribanos, abogados, técnicos, las tres universidades que acá hay en Avellaneda y todos los actores que tengan o estén involucrados de alguna manera con estos temas y que quieran aportar algo. Avellaneda informa, Subsecretaría de Prensa y Ceremonial, Municipalidad de Avellaneda.